con Guillermo Sesma sobre precisamente este tema que da Guillermo, muy buenos días. Y no te parece, ya no digamos sorprendente, sino lamentable, patético, que no haya voces en la oposición que digan, oigan, pues aquí no es un tema de pleito, es un tema de que vamos a discutir las cosas a través de una confrontación de ideas, no de gritos ni de balazos, Guillermo. Raimundo, muy buen día, pero sin duda, Raimundo, es un país que desde hace mucho carece de oposición, es un país que hemos visto una oposición que en muchos casos está al servicio del partido en el gobierno y una oposición que en muchos casos está conflictuada internamente, lo que hace que este vacío sea llenado por otras voces, y en este caso el periodismo ha fungido ese papel, Raí, y la verdad sí es muy lamentable la oposición callada, desaparecida, lo que sabe hacer el presidente perfectamente bien es desaparecer esa oposición. Oye, pero fíjate, el periodismo, los periodistas, las periodistas, no son agentes de cambio, es decir, cuando uno habla en términos de agentes de cambio, es, bueno, no están en el gobierno, que los gobiernos son agentes de cambio, no están en el legislativo, que son agentes de cambio, no están en el poder judicial, que también son agentes de cambio, es decir, no tienen posibilidades de nada salvo de lo que hacen y que movilizan a las instituciones. La prensa, aquí y en todo el mundo, son simples intermediarios entre gobernantes y gobernados, y correas de transmisión, esto es una frase de Marx, que no tenía que ver con los medios, pero se aplica muy bien, de lo que se está discutiendo. Y entonces, con esto que tú estás diciendo, no hay oposición, pues está un intermediario sobre, un intermediario con el Ejecutivo, que nada más habla sin ninguna otra posibilidad de estar reproduciendo, o de estar reproduciendo lo que dice el Ejecutivo, o analizando lo que dice el Ejecutivo en sus tres niveles diferentes, porque no es únicamente el tema del Ejecutivo Federal, sino como vimos en las protestas, en todos los gobiernos estatales hay problemas muy serios, y este entorno lo que genera es que, pues algunos caciques locales en el país, pues aprovechen la confusión, aprovechen los silencios que hay, para hacer lo que han estado haciendo, asesinando a periodistas. Pero aquí nuevamente, ¿y dónde están los agentes de cambio? ¿Dónde están los interlocutores reales de los poderes, del Ejecutivo, del Estatal, del Legislativo? ¿En dónde están? ¿Y cómo nosotros podemos llevarlos a un proceso de petición, de rendición de cuentas para que hagan su trabajo, Guillermo? Pues, Ramón, la pregunta que haces es la más evidente. ¿Dónde están? Y las respuestas no están, no existen. Esta oposición, conformada por tres partidos que han estado en la palestra política durante tanto tiempo, no existen. ¿Por qué? Porque tienen colas muy largas que les han venido pisando, y que el partido del gobierno los trae agarrado, los trae con el pie en el cuello. O sea, entonces, pues esta oposición no existe. Estas organizaciones no gubernamentales también que el partido del gobierno las ha venido apresionando y les ha venido cortando recursos, pues los tiene apresionados. Entonces, Ramón, no hay voces, no hay un contrapeso, no hay réplica. Entonces, al no existir nada de esto, pues el periodismo ha ocupado ese lugar, pero como tú bien dices, y lo dices de manera profundamente clara, no es su papel. El papel del periodismo no es ese contrapeso, es mencionar, es evidenciar, es señalar, es informar, pero no es ese rol de periodista político, ¿no? Sería probable quien tuviera la idea de que hay periodistas que tendrían que tener ese rol y ser el contrapeso político de un partido en el gobierno. Ese no es su papel. Lo que sí queda claro, Raimundo, a tu pregunta, es que no existe esa oposición, no existe ese contrapeso. Las urnas no nos dan la facultad a los ciudadanos de poder elegir. No hay figuras políticas que puedan tener ese contrapeso. Y ahora vamos rumbo a una elección presidencial en el 2024, sin ese contrapeso que pudiera decir algo. Y en estos dos años y medio, y te digo dos años porque empieza la campaña, pues yo no veo esa figura, no veo ese grupo de figuras, no veo esta consolidación de oposición que pudiera hacer el contrapeso y tener esa voz crítica, que presionar al Ejecutivo a hacer una cosa distinta a lo que está haciendo. Pues si la oposición cree que esto se va a olvidar, está muy equivocado. Guillermo Sesma, muchísimas gracias, muy buen día, síguete cuidando. Ray, muchísimas gracias a ti, igualmente. Sí, a veces se olvida mucho lo que hace el periodismo. El periodismo tiene varias funciones. Una es informar, que es muy, muy importante. La segunda es explicar, que ayuda mucho a la información. Hay otra parte que es analizar, que no es lo mismo que explicar, ni es lo mismo que informar. Y otra parte es entretener. A veces se juntan, a veces coinciden, en otras son indisolubles. Pero ese es el periodismo, nada más.